El día tiene locura, con un saludo de cristiana Y me agrega, con un saludo de camas Y me lleva a un suelo de color, y me suelta la lloradía Y me agustica, no te amores, y me alberta el suelo con la actividad Me agrega, que te amores, y me sirve de cantar Y me agrega, que me agrega, que más difíciles Me agrega, que te amores, y me agrega, que más difíciles Y me agrega, que más difíciles Y me depá戲 yo tuyo como voraz concretas Y me agrega, que más shakingas Y me agrega bentim apocalypse Gracias.